En este momento lo estamos tratando de ponerlo en orden porque tenemos muchas cositas que hay que acomodar, nichos, nichera, bóveda que no son privadas pero estamos limpiando todo, estamos pintando, pintamos la capilla ahora estamos pintando las nicheras de urna, estamos haciendo un relevamiento de todos los nichos de toda tierra porque estamos citando a la gente para que venga a pagar que tienen deuda, obvio, y estamos tratando de levantarlo un poco entre todos mis compañeros, estamos tratando de levantarlo ¿Cómo es tu relación con la gente, con el personal municipal? 10 puntos, con los chicos acá cuando yo me hice cargo me ofrecieron el apoyo incondicional, bárbaro los defiendo a capa y espada porque yo dependo de ellos ¿Hay mucha gente que en este momento esté debiendo al municipio por el cementerio? Sí, hay mucha, y ahora vos fijate que tenemos alrededor de 100 sepulturas que mandamos cartas para que se presente y todavía no se presentó ninguna porque están vencidos, hay que buscar tierra porque no tenemos lugar pero si viene toda la gente para renovar no se puede renovar la tierra ya pasan, tenés gente desde el año 2000 que hay que levantarlo y agarrar y volver a sepultar no renovamos más, los nichos sí se renuevan, pero la tierra no y hay espacio, hay espacio ¿Hay que ser más nicheras entonces? Hay que hacer, que estamos en un proyecto con Darío, que vamos a hacer un ya hicimos unas nicheras que estaban abandonadas cuando vino Darío acá le presenté el proyecto que nosotros teníamos dale para adelante, tengo un apoyo total de Estela del Carre, de Darío Cubar, de Sergio Cuello, de Osvaldo de Luca, de Poli Caballero dale para adelante ¿Cuáles son las prioridades en este momento de los trabajos que tienen que hacer en el cementerio? En este momento lo que más necesito es hacer una nichera, hacer más nichos ¿Alguna cantidad tenés más o menos determinada? Y ahora tenemos un espacio que encontramos que entra por lo menos 50 nichos y ponele unas 40 nichitos de urna que también lo podemos hacer un poquitito más grande que nos puede servir para nichos de bebé que no tenemos a veces tenemos que ocupar un nicho grande de 2 metros para poner un ataúd de chiquitito, de bebé ¿Viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!